Buenas, buenas, saludos señores, ya comenzó Academia de Padres, estamos aquí para ustedes, gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Claro que sí, tu Academia de Padres, así que no te lo pierdas. Y una preguntita, Franklin, ¿quién tiene el control en tu casa? En mi casa, y esa pregunta, en mi casa, en mi casa, hablamos más tarde de ese tema, porque necesito ahí algún apoyo para saber quién es que tiene verdaderamente el control. Bueno, pues para eso, hemos invitado a nuestra especialista, Gina Pérez de González. Excelente, Gina, bien, excelente. Y nos va a dar unas pautas, te va a dar unas pautas a ti y a todos nosotros, ¿verdad? Yo espero, espero, porque hay problemas. A nivel psicológico, de verdad que no se lo pierdan, porque va a ser de mucho beneficio para ti mamá, para ti papá, y para ti también. Correcto, pero vamos a tener también la visión desde los hijos. ¿Qué opinan los hijos al respecto sobre esto de quién tiene el control? Testimonios. Sí, 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 tenemos una pareja muy especial que va a compartir su testimonio de vida, va a abrir su corazón para ti, para mí, para cada uno de nosotros, e iluminarnos de cómo ellos han manejado esta situación del control en la casa. Excelente, y por supuesto, esa iluminación desde la fe que nos trae el diácono José Rosado, que ya está preparado para todos ustedes, así que en breve estará con nosotros. Y para quienes estemos sufriendo ese problema en nuestra casa, también lo vamos a poner en las manos de Dios. Vamos a tener un momento especial para eso. Si usted está con ese problema, prepárese. Y si no lo está, pues como quiera vamos a orar por ti, por mí, por todos nosotros. Excelente, excelente. Señores, esto es Academia de Padres. Ya comenzamos. Póngase cómodo porque esto se pone bueno. Excelente. ¿Cuántas veces, con el fin de que nuestros hijos obedezcan, o por miedo a perder la autoridad frente a ellos, hemos caído en esta lucha? Cuando ocurre, tanto los hijos como los padres tienen la sensación de estar realizando un esfuerzo inútil. Sienten que están perdiendo el control, pero cada uno se niega a abandonar la lucha, porque no quiere perder. Otros le temen a tomar el control de sus hijos y le temen a sus reacciones. La pregunta sería, ¿cómo podemos conseguir el valor para imponer nuestra autoridad y hacerlos entender quién tiene el control? Bueno, aquí, Leonor, ahorita me preguntaste que quién tiene el control en tu casa. Yo quiero dejarme iluminar bien para eso. No, yo también, claro que sí. Para ello, vamos a tener aquí a Gina Pérez de González, que está con nosotros aquí. Gina, hola. Gracias. Nuestra aquelera especialista. Sí, 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 sí. Gina, teníamos la necesidad de conversar contigo respecto a este tema. ¿Quién debe tener el control en su casa? ¿Cómo hacer? Una serie de inquietudes que tenemos dentro, que necesitamos una iluminación, ¿correcta? Claro. Así es. No, y básicamente cuando ustedes se refieren al control, nos estamos refiriendo a quién tiene la autoridad. Exactamente. Me imagino la máxima fuerza en el hogar. Exacto. Bueno, definitivamente los padres. Sí. Los padres, los tutores, son los que deben mostrar a sus hijos que ellos tienen el control. Sí. De todo lo que acontece, de todo lo que pasa en casa. Sin embargo, Gina, ese control y esa autoridad muchas veces se pierden. Sí. ¿Cuáles son las causas principales de esa pérdida de autoridad, de esa pérdida de control? Bueno, yo pienso que las causas principales se basan en el desconocimiento, las dudas. Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, qué va a pasar si digo que no, me voy a evitar un problema quizás, si le digo que sí, salgo de esto y después resuelvo. El no ser constante con las reglas, el hablar mucho, decir las cosas muchas veces y no mostrar firmeza a la hora de solicitar de nuestros hijos que hagan X o otra cosa. O temor de que, por ejemplo, para nosotros tomarlo también un poquito más fácil, porque el muchacho sabe que va a reaccionar o va a hacer una rabieta. Esa pudiera ser una de las excusas que los adultos a veces utilizamos. La verdad que estoy muy cansada, acabo de llegar de un día entero de trabajo y no quiero ponerme a discutir de que si él va, que si no va, que vaya. Y resuelvo. Eso pudiera ser una gota dentro de un vaso lleno de agua, porque son muchas cosas, no es una sola la que provoca que se entienda que no hay autoridad de parte de los padres en casa. Tiene que haber un conjunto de situaciones que se den para que se tenga esa percepción de que los padres han perdido el control. Hay una situación que vemos continuamente nosotros en nuestras casas y como padres muchas veces tememos a tomar esa postura, ese control, con el temor de no frustrar a los hijos. Y muchas veces estamos ahí que si hacemos o no hacemos. ¿Qué situación se da ante eso, Gina? Mira, yo lo que creo que lo primero que debemos tener claros es que demostrar amor a nuestros hijos es muy importante, pero la muestra de amor más grande que podemos dar a nuestros hijos es establecerle las reglas, los límites claros y sobre todo que entiendan que ellos no tienen sobre sus hombros la autoridad de la casa y del funcionamiento familiar, sino que eso está en sus padres. Ellos pueden descansar en sus padres, porque sus padres tienen la madurez, tienen el conocimiento de cómo van a manejar las diferentes cosas que pasan y si no lo tienen, van a ser lo suficientemente sabios para buscar la respuesta para sus hijos. Y eso les da paz, les da tranquilidad y ellos pueden ser niños, niños sanos. Claro que sí, y crear la armonía, ¿verdad? Claro. En la casa. Hemos oído de un síndrome, el hijo tirano, ¿eso es así, eso existe o realmente qué es lo que pasa? Como hay padres tiranos, puede ser que también hayan padres tiranos, entonces habrán hijos tiranos. Bueno, es una expresión que se utiliza para definir a un hijo o a unos hijos que tienen unas características muy específicas, o sea, son niños que creen tener el poder para mandar, para exigir, que todo lo que sucede a su alrededor se centre en ellos, ese tipo de cosas. Por eso se nombra de esa forma, como tan fuerte, como que es muy dura, porque cuando nos hablan de tirano nos están hablando de alguien muy malo. Claro, claro, claro. Y yo, mi concepto personal es que realmente no existe un hijo tirano, sino padres que no han sabido poner de manifiesto su autoridad en casa. Permisivos. Que son permisivos. Hace un rato hablabas de reglas, Gina, y me preguntaba cuando estudiábamos todo este tema que íbamos a tratar, es cierto, las reglas, pero si tenemos tantas reglas, en la constitución, en la calle tenemos para manejar, tenemos unas reglas, en la escuela, en las leyes, sin embargo, decimos que la familia es lo más importante y el centro de la sociedad, y las reglas en la familia como que le damos para mañana, le damos poca importancia. Eso de establecer esas reglas, ¿debo hacerlas yo, mi esposa como responsable, como has dicho, que debemos tener el control? ¿O hay que hacerla compartida, ese tipo de herramientas? Mira, en todas las familias existen reglas, lo que muchas veces no las tenemos claras, pero siempre hay reglas, definitivamente. Algunas pueden mejorarse, ajustarse, ponerse dentro de su justa medida, pero normalmente hay reglas de funcionamiento familiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los hijos? Los hijos, juntos, como padres, cuando son niños muy pequeños, ellos no tienen la capacidad de entender por qué tienen una hora para bañarse, por qué hay una hora para comer, por qué hay una para jugar, una para ver televisión, no lo entienden todavía. Entonces, nos toca a nosotros como padres, que sabemos, que entendemos lo que es bueno para ellos, poner claras cuáles son las reglas de funcionamiento. Muy bien. Y luego, ya, cuando los hijos van creciendo y van llegando a la etapa de la adolescencia, esas reglas tienen que ajustarse a esa etapa. No podemos quedar con las mismas que teníamos cuando estaban chiquititos. Con la adolescente para... Claro. En la adolescencia o en la preadolescencia ya podemos comenzar a dar participación a nuestros hijos. Muy bien. En el acomodar esas reglas al nuevo tiempo. No es que van a tener la última palabra, pero sí podemos tomar en consideración sus deseos y aprender y enseñarles a negociar. Claro. A que ellos aprendan a negociar. Claro. Y que también sean parte de esa negociación. Claro. ¿Verdad? Y también de las consecuencias. Y de las consecuencias sobre todo. O sea, es muy importante que ellos estén conscientes de que romper una regla en casa significa que va a venir una consecuencia. Ya sea una consecuencia que los padres hayan decidido poner o que ellos hayan estado de acuerdo en que esa es la consecuencia lógica si ellos faltan a esa regla que se ha puesto en casa y que se ha puesto en conjunto con ellos. El asunto es que nosotros como papá tenemos que tener la disposición y la claridad de cómo hacer las cosas. Y tú nos has dado muy buenas recomendaciones. Correcto. Mire, está muy interesante. Vamos a seguir conversando con Gina al respecto porque vamos a irnos al saber popular. Vamos a ver qué dicen los vecinos respecto a este tema y seguimos comentando en breve. Los vecinos, ahí vienen. Afortunadamente, en orden jerárquico, mando yo. Porque para eso estamos los adultos, para corregir y dirigir a nuestros hijos. En la casa que mandan son los padres. Se supone que nosotros los padres somos las personas que debemos hacer las pautas en la casa. Porque veo un ejemplo más palpable. Tú pones un niño a manejar un carro y ¿qué tú crees que puede pasar? No hay control. Bueno, en el hogar mandan los padres. Se entiende que por la edad debe ser más maduro y de por sí dirigir el hogar. Yo. Porque él tiene que dirigirse en los cánones que yo le pauto. Es decir, él tiene que seguir las reglas que su padre le da. Pero también hay que escuchar a los hijos también cuando tengan sus ideas. Y de nuevo aquí con tu Academia de Padres. Con nuestra querida Gina Pérez de González. Aquí debatiendo quién tiene el control en la casa. Será verdad que son los padres que mandan. Bueno, aquí los vecinos han dicho y se han expresado. Es decir, que vamos a ver Gina, ¿qué tú opinas de lo que han dicho estos vecinos? Mira, la concepción que tiene la gente tiene mucho que ver con la autoridad del padre. Siempre se le ha dado históricamente al padre un gran valor en cuanto a que ejecuta su palabra de una manera más firme que la mujer. Siempre se ha tenido esa creencia. De hecho, ha sido motivo de miedo. Ay, se lo voy a decir a tu papá. O sea, yo no pude contigo. El buco. Yo no pude contigo, pero deja que llegue tu papá. Sí. Pero la realidad de hoy en día es que estamos tomando conciencia de que la autoridad hacia los hijos debe ser compartida equitativamente entre los padres. Incluso hasta en los padres que están divorciados. Mira qué interesante. Deben llegar a un punto de acuerdo de cómo vamos a manejar la disciplina con nuestros hijos, de cómo se va a manejar el transmitirle quién tiene la autoridad cuando está en mi casa y quién tiene la autoridad cuando está en tu casa. Vamos a ponernos de acuerdo. Claro. Eso debe ser lo sano. Ahora, ciertamente, el padre muchas veces tiene más firmeza. Entonces, por eso es que dicen que el padre es el que manda. Sí. Pero es que el padre habla menos. El hombre, el hombre, por ser hombre, tiende a hablar menos que nosotras las mujeres. Le buscamos y decimos y decimos y volvemos. Deja de explicarte que tú sabes que antes. Nosotras buscamos otra forma de querer lograr que nuestros hijos hagan algo que nosotros le pedimos. Gina, y así, el niño que crece o la niña que crece en un ambiente donde no hay esa claridad de quién es que manda, ¿cómo lo vemos ya de joven, de adulto, en un ambiente laboral? ¿Qué pasa con ese niño que creció en esa condición? Tienden a ser personas inmaduras, no tienen claro realmente cómo deben responder a un jefe, por ejemplo, porque todo eso se modela en casa. Son personas que tienden a ver la igualdad. O sea, un niño que crece donde la autoridad es nula es un niño que se considera al mismo nivel que los padres. Entonces, yo he visto casos, por ejemplo, de niños que dicen en la casa qué se va a hacer de comida. Porque le dan ese poder. Y estos niños no quieren tener tanto poder. Ellos lo dicen de la boca para afuera, pero ellos no saben lo que significa. Entonces, es muy importante que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos la seguridad que necesitan de saber que su vida y su desarrollo está en manos de personas capaces, que saben lo que están haciendo. Aunque se pueden equivocar y aunque pueden cometer errores, pero todo lo que están haciendo lo hacen a conciencia. Y algo que iba a decir ahorita, que no lo dije, es que la figura del padre es la figura que transmite seguridad en la familia, más que la madre. Seguridad en cuanto a los miedos, enfrentar los miedos, ese tipo de cosas. A veces cuando llegan niños a consulta que están teniendo muchos temores, yo chequeo cómo va la relación con el papá. Oye, eso qué interesante. Atención padres. Así que es muy importante. Por eso la figura de ambos se convierte en una muralla, en una muralla que transmite seguridad a los hijos, que transmite paz, que les transmite las cosas como deben ser. Y eso los ayuda a crecer en sanidad. Excelente. Bueno, señores, ya hemos comenzado con buen pie. Espero que hayan tomado nota de todo esto que ha comentado Gina, porque seguro que nos va a ayudar a pasar la materia más importante que tenemos, la de hacer crecer a nuestros hijos de una manera sana y valiente. Así mismo es. Así que gracias, Gina, por tan valiosa intervención. Y ustedes sigan con tu Academia de Padres. Que hay mucho que ver ahora. No se vayan. No se vayan, quédense. No se vayan, quédense. No se vayan. No se vayan, quédense. Una vez. No se vayan.